¿Qué pasa, postmodernis? Arranca la nave de fútbol postmoderno con nuestros guías habituales, el abogado del abogado del diablo, Hugo Lobo, y el cuerdo, Julián Castellini. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hoy con novedades importantes, ¿eh? Siempre con novedades importantes. ¿Qué tal, compañeros? Sí, hoy vale la pena y, aparte, había que actuar de inmediato porque la noticia sí lo demanda. Nosotros siempre traemos novedades importantes. No sé si teníais ganas o si habéis tenido ganas de que un serial, un culebrón como el de Mbappé, se terminara de una vez. Sí, hay series, hay novelas que se hacen bastante largas. Juego de Tronos yo creo que es la serie así, digamos, importante que se me hizo más larga. Con Lost pasó algo similar en la quinta, en la sexta temporada. Parece que le sobran capítulos. Se han ganado algunos enemigos, ¿eh? Quizás, pero bueno, sí, sí. Sí, sí. Hombre, yo creo que en el Juego de Tronos hay unanimidad, ¿no? En que el final, como mínimo, tardó mucho en que sucediera. En que el final era malo, pero bueno, aquí a lo mejor el final es bueno, de lo que vamos a hablar. Bueno, depende del punto de vista. ¿Sabes para quién será bueno seguro el final? ¿Para quién? A ver, sorpréndeme. Pues para Mbappé, porque va a ganar un montón de dinero vaya donde vaya. Pero la gran pregunta es, se ha filtrado en uno de los canales más importantes, uno de los medios más importantes de Francia y próximos al PSG, que teóricamente Mbappé ya ha comunicado al Kelaifi, a su presidente, que se va a ir. Bueno, lo ha anunciado hasta... ahora no me sale el nombre. Fabricio Romano. Ese, Fabricio Romano, que es como... Fabricio Romano, es un gurú. Y se lo ha dicho al Kelaifi el martes a la mañana, incluso antes de jugar la ida contra la Real Sociedad, ¿y por qué marcamos de algo diferente? Porque nunca tan abiertamente Mbappé se lo había dicho al presidente y ya marca su salida del PSG. Bueno, ese punto es discutible, porque se han filtrado muchas veces que Mbappé dijo que se quería ir, luego no se iba, pero el caso es que en la tercera, cuarta o quinta temporada en la que estamos ahora, lo ha dicho, o según Fabricio Romano, que es un gurú y nos vamos a fiar, lo ha dicho. Y la gran pregunta es, ¿eso puede significar el final del culebrón Mbappé? Sí y no. O sea, el culebrón va a seguir existiendo porque se va a continuar hablando, va a apretar Macron, como ya hizo en su momento, y van a seguir apretando desde el PSG para intentar renovar. Lo que pasa es que yo creo que, viniendo de todo lo que venimos de todos estos años con el culebrón, parece bastante evidente que esta vez sí se va a ir, que es lo que ha dicho. Lo que no ha dicho es dónde se va a ir, pero sí se va a ir. Hombre, todos suponemos que Mbappé quiere ir al Madrid y que el Madrid, al menos en un principio, quería a Mbappé, porque se ha llegado a decir de todo, que el Madrid ya no le interesaba, que Mbappé era un tercebotas, de muchas cosas, que con Bélico ya está. Que iba a cobrar menos que muchos jugadores. Creo que parte del culebrón sí se termina porque esta vez considero que efectivamente Mbappé no va a seguir en el PSG, porque es algo que viene dando a entender desde hace mucho tiempo. Sé que estamos hablando de un personaje especial, pero ahora es un hecho que lo ha comunicado. Lo que está claro es que Mbappé siempre ha tenido la sartén por el mango, ha manejado las situaciones a placer, como ha querido. Por eso jugó en su momento con el Madrid y continuó a renovar un contrato con el PSG, siempre con el dinero de por medio. Y lo que está claro es que Mbappé es cada vez más rico. Ahora falta contestar una parte del culebrón que aún no finalizó, que se hará en varias quinielas, de hecho, es dónde va a jugar Mbappé. Hay que recordar un poco, por eso, que este verano pasado ha habido culebrón-Mbappé, como todos estos últimos años, pero que desde el Madrid, que al final es un poco desde dónde viene el culebrón, Madrid-Paris-Saint-Germain, etc., ya se dijo que ese verano no se iba a fichar a Mbappé, que se ficharía este próximo verano, que es cuando Mbappé ha dicho que no va a seguir en el PSG. Ojo que los plazos van acorde a lo que el propio Madrid dijo. Se han dicho, bueno, se han dicho muchas cosas, ¿eh? No solo porque... Yo me refiero, en este último verano el Madrid ya dijo que no lo iban a fichar. A ver, el Madrid, para empezar, oficialmente no dijo nada. Y bueno, evidentemente... Hay vídeos de Florentino, de gente por la calle preguntándole y él diciendo que sí, pero no este año. Y también, y al principio decían que sí, que 100 millones y lo fichaban. Bueno, eso es la primera de todas las veces del culebrón. No, 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 el verano pasado. Pero bueno, da igual, que tampoco nos vamos a quedar aquí en lo que dice uno o dice el otro. Pero para mí una cosa es que Mbappé diga que se va y otra es que se vaya. Porque ha quedado demostrado que, bueno, que la palabra de Mbappé vale más bien poco. Lo que vale es firmar un contrato. Y de momento Mbappé no ha firmado ningún contrato. Que sepamos. Que sepa. Sí, sí. Por lo tanto, puede ser también una medida de presión al Paris Saint-Germain. Otra más. Sí, podría ser. Ahora, que Mbappé va a terminar saliendo del Paris Saint-Germain, yo creo que sí, evidentemente. ¿Será este verano? Pues otra vez este verano pinta que va a ser este verano. Pero podría haber sido el anterior, el anterior y el anterior. Sí, recordemos que firmó por tres años cuando renovó en 2022, previo a que Madrid juegue la final de la Champions contra el Liverpool. Ahí se dio por hecho en muchísimos medios de comunicación, que ya jugaban hasta en qué posición de la cancha iba a jugar, qué futbolistas iba a ir del Madrid. Finalmente no se produjo. Esta es una situación diferente porque ya Mbappé fue dando señales, porque los propios compañeros, ayer lo escuchaba Dona Durma, daba a entender como que no estaba claro que iba a seguir, porque ahora, supuestamente se lo dijo al presidente, y porque le ha dicho básicamente tres veces que no al Madrid. En 2017, cuando firmó por el PSG, tras venir del Mónaco, a mediados del 2021, cuando el Madrid, en el último año de contrato, ofrece una oferta millonaria y el PSG la rechaza, y esta que veníamos hablando del 2022, habrá lugar para una cuarta vez, ya sería mucho. Yo también creo que, a ver, a él le retiene un poco el hecho de que llega Messi, y aunque su relación con Messi y Neymar no ha sido la mejor, él tenía el sueño de llevar la primera Champions a París, al PSG, porque él es de allí, y pues, ostras, te juntas con Neymar y Messi, es la oportunidad ideal, a priori, para intentar conseguirlo. Yo creo que eso también influyó, aparte, evidentemente, el dinero, que, bueno, aumentó y aumentó mucho, hasta 70 millones de euros, se dice que cobra, o sea, que no era una cosa a despreciar, cobrar en Europa lo que se paga en Arabia Saudí, pero bueno, y paradójicamente, con Messi, con Neymar, con Sergio Ramos, especialista en esta competencia, fue cuando el PSG más lejos estuvo de ganar la Champions, quedó dos veces afuera en octavos, y lo máximo que logró Mbappé con el PSG en Europa es jugar una final en el 2020 ante el Bayern, ganó todo en Francia, es cierto, Liga, Copas y Supercopas y demás, pero hasta el momento no lo ha podido hacer, y él, en el fondo, sabe que para considerarse como el mejor de la actualidad, incluso hasta diría para marcar una era, tiene que salir de Francia, porque es una liga hasta que está infravalorada por mucha gente, el PSG es un equipo con mucha actualidad, pero con poca historia, y también para dar un gran salto y para ganar hasta más varones de oro y demás, tiene que salir de ahí. Y luego se encuentra con una realidad que es innegable, que es que Bellingham el año pasado en el Dortmund, pues sí, era uno de los jugadores más prometedores de Europa, pero no era una realidad 100% entre los cinco mejores, y ahora seguramente estaría ahí. Quiero decirte que el jugar en ciertos equipos, digo en este caso Bellingham en el Madrid, pero jugar en ciertos equipos te posiciona mucho más arriba en la carrera por ganar el Balón de Oro, y el PSG no es uno de esos, la única opción que tienes es ganar la Champions, que tanto se le está resistiendo. Él ha estado cerca casi más por lo que ha hecho con la selección francesa que por lo que ha hecho con su club. Claro, es que al final, te paras a analizar ayer, jugó contra la Real Sociedad, octavos de la Champions, te paras a analizar cuántos partidos, digamos, son importantes o muy importantes en la temporada del PSG, y te salen los de la Champions, y poco más, porque la liga francesa lamentablemente es así. Y yo creo que eso es lo que dice Julián, es una realidad que tiene que salir de la liga francesa. Ya no es nada personal con el PSG, sino que tiene que salir de la liga francesa, y no irse a la Bundesliga, para que lo comprendamos. Aquí puede ir a dos ligas. Tiene un techo que ya lo ha superado varias veces. Obviamente ha tenido una etapa donde ganó toda la liga, salvo una contra el Lille, pero este es un momento que, a diferencia especialmente de hace un par de años atrás, Mbappé necesita más a un equipo nuevo, más específicamente al Madrid, que lo que el propio Madrid puede necesitar a Mbappé. Eso es lo que parece. También el hecho de que lo haya comunicado en teoría o martes de Champions, para mí deja entrever que su salida no va a depender del papel que haga el PSG en la Champions. Y eso, para mí, el Madrid sí que lo tiene. Porque para mí, el fichaje de Mbappé puede depender 100% de lo que pase este año con la Champions. Porque, por ejemplo, os pongo un escenario. Pierde contra el Leipzig el partido de vuelta y quedan eliminados. Hombre, pues traer a Mbappé es un puñetazo. O pierdes contra el City otra vez, por 4-0. Tenemos que dar un puñetazo encima de la mesa. Pero imagínate que ganan la Champions y la ganan bien. Pues igual no está tan claro traer a Mbappé. Sí, aparte, no está tan claro que sería el jugador mejor pago. ¿Y cómo hace un jugador que cobra casi 70 millones de euros a pasar a cobrar menos de 15 o 20? Y ahí en Madrid realmente lo necesitaría menos. Que pueda haber discusión dentro del propio equipo, me refiero a jugadores, de si tiene que ser el que más cobra o no, vale. Pero si tú pones en la lista, seguramente Mbappé es el mejor futbolista y el mejor futbolista llega ganando el máximo dinero. Y yo no estoy tan de acuerdo contigo, Xavi, porque intento meterme en la cabeza, aunque sea muy difícil, de Florentino. Y aunque ya hayan arrancado con el Santiago Bernabéu nuevo, todavía está por reformar. La temporada que viene, con todo el dinero que va a dar el Bernabéu nuevo, ya ha acabado 100% y todo, arrancarlo con golpe en la mesa, tengo a Mbappé, tengo todas estas estrellas. Se habla también de Alfonso Davies, veremos. Es un golpe de efecto muy importante. Muy importante que para estrenar el nuevo Bernabéu de estrellas, me imagino que a Florentino le apetece mucho. Sí, y una cosa cortita, porque estamos hablando de lo que puede suceder en Champions. Para el Madrid, para el PSG, no es lo mismo caer en octavos o ser campeones, obviamente. Existe también la posibilidad, remota o no tanto, de que se enfrenten el Madrid y el PSG. Los dos tienen un pein octavo en cuartos de final. Bueno, veremos si el sorteo también lo indica. Sí, claro. A ver cómo lo toma el Bernabéu, cómo lo recibe. No sé, pero yo tampoco veo un capricho comprar a Mbappé. Como voy a estrenar estadio, me compro un souvenir, ¿sabes? Es un tío que te puede, bueno, puede ser un terremoto dentro del vestuario y dentro del club y dentro de la escala salarial. Yo creo, sinceramente, que si el Madrid gana la Champions o está muy cerca de ganarla, se lo van a pensar dos veces. Más que nada porque ahora analizas el Madrid y evidentemente que Mbappé aportaría mucho, pero igual no es la primera posición que debería reforzar. Para empezar, porque se parece mucho a Vinicius. Pero a lo mejor juega delantero centro, que en el Paris Saint-Germain está jugando mucho delantero centro. Sí, ahí hay algo de su carrera y ahora mismo se mantiene el esquema. Pero alguien pierde, y no nos olvidemos una cosa, que también va a llegar Endri. Y Brahim me está jugando muy bien. Cuando nos damos cuentas para un 4-3-1-2 o un 4-4-2 Bellingham fijo, para dos puestos no puede haber seis jugadores, siete jugadores. José Lu fuera y Endri tiene el papel de José Lu. Claramente. Bueno, Endri dentro del campo juega uno menos. Pero alguien pierde el protagonismo. Pero es lo de menos, prácticamente. Ahora, sí. El papel de José Lu que es residual. Pero también te digo que es un jugador de un perfil diferente y que a su manera le ha rendido, le ha dado algo distinto al Madrid. Y alguien va a tener que salir. Y uno se pregunta si el Madrid gana la Champions o termina la temporada muy holgado, que es algo que puede suceder. Y hasta no contrata a Mbappé, aunque parezca raro. ¿A dónde puede ir Mbappé? ¿Quién puede pagarle a Mbappé? Bueno, esa es la gran pregunta. Pero también, hola, aquí está un gato. También hay que preguntarse, y no solo si el Madrid gana la Champions, sino si Bellingham gana el Balón de Oro, ¿qué pasa? Porque Mbappé, bueno, pues ya vendrá con otro estatus, digamos. Tendrá que saber respetar los roles, pero para mí continúa siendo el mejor jugador. Yo este último año al Balón de Oro lo ha ganado Messi y me parece bastante claro que el mejor jugador es Mbappé. Quiero decirte que sí, que puede estar la discusión y que incluso a niveles salarial, él se bajará el salario del PSG, pero yo creo que continuará siendo el mejor pagado en el Madrid. ¿Que puede haber cierta discusión? Puede ser, si va al Madrid, ¿eh? ¿Que puede haber cierta discusión? Puede ser, pero creo que hay un entrenador como Ancelotti que es el ideal para manejar este tipo de situaciones y los egos. El ideal. No se te escucha, Xavi. Yo creo que es el, vamos, lo que te estaba diciendo, es el ideal porque al final ha demostrado que el encaje de Bellingham no era fácil en el Real Madrid con Vinicius. El encaje de tantos centrocampistas y el nuevo esquema tampoco era fácil. Y ahí lo está haciendo. Es que tuvo que cambiar el dibujo incluso para incluir a Bellingham a un equipo que también tenía un montón de estrellas, pero ha mutado porque en el momento fue un 4-3-1-2, en otro fue un 4-4-2. Bueno, apareció Brahim, está Joselu. Es un equipo, ahora mismo, ya diría, más completo que en otras temporadas, ni hablar si llega Mbappé. Yo lo de Joselu, aparte que está cedido en el Madrid, no está fichado, hay opción de compra, pero está cedido. Me parece claramente que no vamos a discutir si tiene que llegar Mbappé o no por que esté Joselu o no en el Madrid. Y respondiendo un poco a lo que tú decías, Julián, de si hay algún equipo que podría quitarle al Madrid su fichaje, es el que no lo veo, porque el que sonaba más era el Liverpool de Klopp. Si se va Klopp es que no veo ninguna posibilidad. Realmente ni el Madrid City. El Liverpool no hace este tipo de fichajes. Otro club que no hace ese tipo de fichajes es el Bayern Múnich, por ejemplo, que económicamente puede estar muy bien, pero no elige una estrella de esas características. Pero el Liverpool no los hace, pero ha sido el único club, aparte del Madrid, que ha preguntado insistentemente por Mbappé. Y esto se sabe. Sí, bueno. Entonces, que a lo mejor hacían una excepción con Mbappé. Hombre, pues es el jugador ideal para hacer la excepción, ¿no? Sí, el Arsenal no creo que pueda llegar a ese dinero. Aparte estamos hablando ya de una segunda línea, de los grandes, grandes de Europa. Y hay un equipo que todavía no nombramos. Muy grande, por cierto. Y que necesita. Y que necesita y que tiene mucho dinero. Sí. Estamos pensando en el mismo. ¿Va de rojo? Va de rojo, sí. No es el Liverpool. No es el Arsenal. Juega el Manchester. Obviamente no es el City. Nada. Yo estoy de acuerdo. Es el único que podría, tiene dinero y necesita un jugador de estas características para reflotar y llegar otra vez a lo más alto. Pero que el club lo necesite y el club lo quiera me parece muy bien. Pero si Mbappé deja el Paris Saint-Germain, no es para irse a un Manchester United en reconstrucción. Es para irse a reamarlo. Pero ahí se llevaría todos los honores y va bien. Claro. Bueno, es que sí. Pero en París también. Y en París ya está cobrando una morterada. Y está en su casa. Y en la Premier es la posibilidad de ganar algo muy importante en un equipo que hace más de una década que no gana ni Liga ni Champions. Es una forma de reconstruir a un club muy grande. Yo parto de la base de que para mí va a jugar en el Madrid. Ahora, si tengo que pensar en la alternativa de que haya un equipo que termine con esto o que le pueda competir, solo se me ocurre el Manchester. Además, y a ver, no sé si esto es positivo o negativo para lo que tú vas a decir. Yo lo veo más bien quizás negativo. Se está hablando de una posible compra del Manchester United por parte de Qatar. No sé si a Mbappé le hará mucha ilusión continuar en un equipo que está dirigido por Qataris. Bueno. No lo sé, que puede ser que sí porque le pagan y ya está. De otra forma. Qatar deja salir a Mbappé porque sabe que va otro equipo que es de ellos. Pero para mí, el tema clave, y está muy bien lo de las ligas y lo que él pueda ganar y todo esto, pero el tema es la pasta. O sea, si el Madrid le da 20 y no le quiere ni puede dar más de 20 y el Manchester le da 50... Eso es lo que yo me pregunto. Igual se va al Manchester. ¿Pero puede resignar un jugador 30 millones de euros por año? En un contrato de 5 años estamos hablando más de 100 millones, 150 millones. Yo creo que el Madrid no puede o no quiere pagarle el pastizal que Mbappé quiere cobrar, ni de cerca. Porque además es... O sea, imagínate que Florentino se vuelve loco, que no le pasa nunca, y acepta que Mbappé cobre 50 millones. ¿Qué pasa? Que te va a venir Vinicius al día siguiente, te va a venir Bélingham a decir oye, que yo quiero el doble de mi sueldo porque este tío está cobrando cinco veces lo que cobro yo. Y en un club estable, una plantilla sana en estos momentos, deportivo, en las relaciones... Muy calculador. ¿Va a querer eso? ¿Va a querer agitar el avispero? Yo creo que Florentino va a pagarle más que al resto porque Mbappé aparte los va a generar con publicidades y demás. Creo que además cuando Mbappé llegue al Real Madrid va a demostrar que es el número uno del equipo. Por mucho Vinicius, Bélingham. Y entonces los demás van a tener que callar porque si te llegan Mbappé y es el número uno del equipo... Callar no porque, a ver, puede ser el número uno, pero ahora, por ejemplo, ¿el número uno quién es? Ahora, Bélingham o Vinicius. Está entre ellos. Ahora mismo Bélingham. Aunque sea el número uno, Vinicius está muy cerca. Si Bélingham cobra 10 kilos más, Vinicius va a querer 9 kilos más de los que cobra. Yo sé que juegan en distintas ligas, pero Bélingham, Vinicius llevan aproximadamente 15 goles en lo que va la temporada y Mbappé lleva un gol por partido, lleva ya 30 tantos. Quiero decir, estamos hablando de un jugador completísimo. Sí, sí, pero que estamos hablando de un jugador que rompe la banca. Y además el Madrid es un equipo que no destaca por pagar mucho a sus jugadores. Y no es broma. Florentino, de siempre, o de post-galácticos, no quiere que los sueldos se les vaya porque, entre otras cosas, le podría pasar como le ha pasado al Barça. Y por eso se fue Cristiano cuando se tuvo que ir, se fue Sergio Ramos y el club siguió. Pero se van con 30 y pico años. Es que Mbappé tiene 26. Sí. Mbappé tiene mucho por dar. Sí, pero la... Y es que lo va a dar. Pudiendo estropear lo que ya tienes, que lo que ya tienes es muy, muy bueno, te arriesgas. Yo creo que solo te arriesgas si tienes que salir a arriesgar, a ganar algo. Pero si ya haces una buena Champions, si tienes a Bélingham, Balón de Oro, yo me cuesta ver que Florentino se arriesgue en ese sentido. Yo es que, y ya voy más allá, si el Madrid ficha Mbappé, el resto de clubes tienen que estar porque tienen que competirlo, pero lo van a tener muy difícil durante mucho tiempo porque la plantilla del Madrid es muy joven, físicamente son unas bestias, tienen muchos registros y están plagados de estrellas. Y tienen un entrenador ideal que ha sabido gestionar los egos y que probablemente Mbappé va a demostrar que es el número uno y el resto van a aceptar lo que hay porque es así. Que un Rodrigo, y mira que a mí me gusta mucho Rodrigo, pero que un Rodrigo se te enfade es el menor de tus problemas porque tienes a Mbappé y la balanza entre Mbappé y Rodrigo... El problema no es Rodrigo. El problema es Vinicius, Bellingham, Camavinga... La hegemonía. ¿Cuáles son los cinco mejores jugadores del mundo ahora mismo? Mbappé, Bellingham... Vinicius estaría ahí, en otro rol, Haaland, ya sé que con otra técnica y todo, pero por decisivo está. De Bruyne para mí debería estar. Tendrías a tres, seguramente, de los cinco o seis mejores futbolistas del mundo. Seguramente. Y todos menores de 26, que sería el más mayor Mbappé. Es que tienes una hegemonía ahí increíble. Está claro que sería un equipo muy, muy difícil de parar. Pero para mí todavía hay muchas incógnitas para... No lo veo tan claro. No lo veo tan claro por tema sueldo, por tema encaje, no futbolístico, sino en el vestuario. No sé. Yo no lo veo tan claro como mucha gente. Yo, el único problema que le veo a la hegemonía, posible hegemonía en Madrid, es Toni Kroos. Porque me parece un jugador capital y no hay un relevo ahora mismo en el planeta fútbol que pueda ser el sustituto de Toni Kroos. Sin Modric, que se va a ir seguramente cuando termine la temporada, habrá que ver qué pasa con Kroos. Ahí en Madrid tendría un montón de mediocampistas, todos muy físicos, pero ninguno con esa capacidad cerebral que tienen esos dos. El cual va a seguir para Toni Kroos. Viendo lo importante es que está siendo Toni Kroos, yo creo que va a continuar porque sí que es verdad que, por ejemplo, este año Modric ya no es importante o no es tan importante. Kroos lo está siendo. Creo que va a seguir jugando. Pero tienen que empezar a buscar ese relevo de jugador que te organice el equipo. Y es la gran búsqueda que tienen después de fichar si acaban fichando a Mbappé y a Davis en un mismo verano que veremos si pasa. Pero esto reforzaría la idea de un equipo cada vez más físico. Porque si ya se fueron reconstruyendo con Kamavinga, con Chouameni, y bueno, hasta Valverde también, aunque venga de cantera y demás, o que haya llegado antes y le subimos a Mbappé y a Davis, bueno, sería un equipo en un sentido espectacular. Espectacular. También hay una cosa que no hemos hablado y es que Mbappé hace unas semanas dijo que tanto el club, o sea, que todo el mundo estaba cubierto en una posible salida o digamos para decidir su futuro, ¿no? Y eso quiere decir que el PSG va a ingresar algo, ¿no? Porque si él dijo que todo el mundo tenía, que digamos que el club, el PSG está protegido. ¿Y de qué forma puede estar protegido el PSG? Pues tiene que haber alguna prima de fichaje. Una prima de fichaje que Mbappé se la pase directamente sin intermediarios y se la quede el PSG. Y entonces, tenemos que imaginar. Pero eso no se puede hacer así como así, ¿eh? Bueno, por eso. Pero él lo dijo, él aseguró de que nadie va a salir perdiendo. Claro. Eso lo sé, eso lo sé, pero que digo que no es tan fácil decir yo te cedo mi dinero y ya se habrá. Claro, pero tú imagínate el Madrid en teoría viene a coste cero. Que no, no. Paga 100 kilos de prima de fichaje. 50 se van al PSG. 50 se los queda Mbappé más el sueldo de Mbappé. Estamos hablando que el Madrid tiene que desembolsar como mínimo 150, 160 millones de euros. Y yo pregunto, ¿el fair play dónde está? Bueno, si a... Con el estadio recibirán muchos ingresos más. Y si a... Sí, pero... Hace una vista gorda como hizo con el City que tiene 115 fracciones que se están estudiando. Pero en teoría de la Liga no es así. En teoría de la Liga mira al Barça. Y a ver, el Madrid es un equipo que está gastando 100 millones de euros cada verano. Tebas dijo que el Madrid está en condiciones de llevar a Mbappé y que le gusta hablar bastante. Se ha cansado de... No se ha cansado de reiterarlo. No solo dijo Mbappé, dijo Mbappé y Haaland. Los dos en un mismo verano. O sea, que tampoco creo que sea un problema para el Madrid. Pero bueno, se me están ocurriendo ideas. Una es una cosa que pasa mucho en la NBA que es Sing and Trade que firman un contrato de renovación que automáticamente les traspasa al otro equipo por 100 millones o tal y en ese traspaso además podría ir incluido algún jugador tipo Rodrigo que yo había dicho. Algún jugador bueno, importante, pero que quizás podría perder algo de espacio en el equipo con la llegada de Mbappé. No digo un Vinicius, no digo un Bellingham, pero a lo mejor algún jugador de ese perfil sí que podría ser. O quizás esta prima de fichaje que puede recibir en parte del PSG y en otra Mbappé se divide en varios años y eso es una manera también de subsanar la diferencia de sueldo que va a recibir Mbappé año a año. Es como un ingreso extra. Bueno, veremos, veremos en cualquier caso. Lo que está claro es que el PSG va a perder porque en un año Neymar-Messi al siguiente año Mbappé es verdad que han ganado, han fichado muchos jugadores jóvenes, jugadores pensados para sustituir a estas estrellas en un futuro pero pierdes tres de los mejores jugadores de la vida. del mundo en un mismo año. Es un cambio hasta de perfil cuando uno miraba el partido contra la Real. No estaba Neymar, no estaba Berratti, no estaba Sergio Ramos. Y había un montón de jóvenes que no conocen ni en su casa prácticamente. Y tiene un entrenador por ahí especialista para poder potenciar este tipo de jugadores y hacerlo a la manera que quiere él. De todas maneras el PSG no se va a quedar de brazos cruzados ante una hipotética salida de Mbappé. Va a tener que ir a buscar un jugador muy muy fuerte. Yo no creo que con Colomboani y Dembélé que son muy buenos futbolistas y Gonzalo Ramos y demás se conformen. Y ahí hasta surge la pregunta de quién es quien quiere buscar un joven una nueva promesa o directamente apuntar a uno de estos jugadores que somos que consideramos uno de los cinco o seis mejores del mundo. Ejemplo, decimos que hay sobrepoblación de delanteros en el Madrid. Rodrigo, aunque no sea tan bueno o no llegue al nivel de Mbappé puede ser una opción, yo pienso directamente en un nombre propio. No estoy hablando de un extremo, no estoy hablando de un jugador de Madrid. Para mí el nombre que sería dar un golpe sobre la mesa fuerte sería Haaland. ¿Pero Haaland crees que va a cambiar el City por el Paris Saint-Germain? En esta temporada para mí no. Yo creo que no. Sería pensando en la otra. No, pero por ejemplo... A no ser que sancionen al City y tengan su follón y lo que sea, pero... Evidentemente si no fichan a nadie de un calibre top 10 del mundo es un retroceso importante porque además pierdes también atractivo para futuros jugadores a recalar en el Paris Saint-Germain. Pero un nombre que sonó que yo no creo que esté en ese top 10 aunque es uno de los grandes nombres del mercado es Bernardo Silva. Bernardo Silva se le relacionó con el Barça pero también se le relacionó con el Paris Saint-Germain en su momento. Puedes ir a por ahí. Lo que pasa es que Bernardo Silva quizás es más extremo derecho y ahí parece que estás cubierto con Dembélé, Asensio y demás. No sé, alguien en el centro del campo o un Musiala por ejemplo y pagarle una barbaridad a Musiala o un Florian Birx que en el Bayern Leverkusen se está saliendo. Sí, pero estamos hablando de un delantero diferencial y estos son mediocampistas la mayoría. Son media punta, sí, no son ese top 10 pero a lo mejor en ese perfil de lo que están haciendo ahora sí que encajan aunque para mí ya insisto es un retroceso porque pasas de tener a dos, a tres de los mejores a perderlos todos en un año. Sí, pero la pregunta es el año pasado el PSG tenía a Neymar y a Messi un año después ¿crees que el PSG es peor equipo? Para mí es más equipo ahora a nivel colectivo a nivel físico en el banco de suplentes también me refiero al entrenador pero ya sin Mbappé estamos hablando de otra cosa. Y esto esto es difícil de decirlo porque creo que es difícil de decirlo por lo que representa a este jugador que voy a mencionar pero el PSG con Messi empeoró y aunque Messi tuviera buenos números el trabajo defensivo del equipo se vio muy mermado porque Mbappé no es un jugador que defiende mucho Neymar tampoco ¿qué venía haciendo el PSG? Bueno, pero llegó una final de la Champions era un equipo que te esperabas que podía competir más con Messi sabías que sufrían en defensas cada partido lo sabías que en ataque te podían resolver ellos tres pero en defensa te podían sufrir En cualquier caso eso es problema del entrenador Sí, pero a esa pregunta yo creo que ahora es más equipo pero quizás me lo imagino incluso menos ganando una Champions cuando estaban Neymar y Mbappé solos creo que eran mucho más equipo y había mucha más opción de ganar siendo esto lo que digo de Messi que para mí es el mejor jugador del mundo y de la historia pero bueno Bueno, para de todas estas opciones perdón, que dijimos no contemplamos una aunque parezca dificilísima y es que el PSG con Mbappé en la cabeza gane la Champions ahí se retiraría con todos los honores porque cumpliría el objetivo sería candidato ganar el Balón de Oro y encima hasta podría elegir el destino Cien por cien Sí, bueno para terminar la tertulia bueno ¿Dónde queréis que vaya Mbappé? ¿Dónde quiero yo que vaya Mbappé? Sí o lo que creo que va a pasar No, no ¿Dónde quieres que vaya Mbappé? Lo que va a pasar bueno quiero decir sería una gran sorpresa que no fuera el Madrid Pues yo quiero que vaya a Madrid la verdad Yo te estoy diciendo desde hace tiempo que creo que la Liga Española no está tan lejos si no es la mejor del mundo y creo que con Mbappé estaría ahí Bueno lo que se estaría reforzando es el Madrid pero sabes que la Liga Española tiene 18 19 equipos más pero tendrías a 3 de los 6 mejores ya dicho en la Liga Española creo que eso es un aunque sea en el Madrid los tendrías en la Liga Española Bueno, sí el Madrid es la hostia esto ya es indudable lo que pasa que el Getafe pues igual no le beneficia mucho que venga Mbappé En Cádiz con lo que cuesta ser un gol y a otro equipo se le caen Lo que es seguro es que imagínate el Barça el Barça como está defensivamente si en lugar de venir el Granada te viene el Madrid con Mbappé lo que es seguro es que a la Liga Española no le beneficia que Mbappé vaya a la Premier eso es seguro hombre evidentemente pues yo prefiero que vaya a la Liga Española aunque sea en el Madrid estamos hablando del que y digo aunque sea respecto al aficionado del Barça o respecto al posicionamiento que me estás diciendo tú porque respecto al posicionamiento del aficionado del Madrid que habrá muchos que están cansados del culebrón Mbappé y de toda la historia ya no quieren que vaya lo van a pitar el primer día y luego al cabo de dos partidos pero si hace dos partidos buenos en cuanto al deseo y antes mismo comenté que es complicado porque este club no suele elegir ese tipo de fichajes a mí me gustaría mucho verlo en el Liverpool Salah se puede ir a Arabia no va a estar Klopp bueno está en una especie de reconstrucción en el Liverpool y ahí verlo en Anfield compitiendo en Europa en la Premier para mí sería espectacular y una MLS no la ni MLS ni Arabia no sé si se contempla una posibilidad mínima de que se vaya a Arabia o la MLS no, no, no no se dice que los mejores jugadores del mundo siempre juegan tienen que jugar en el mejor equipo del mundo bueno, eso lo dices tú eso se dice, ¿no? lo dices tú yo lo he escuchado más de una vez que los mejores jugadores del mundo están hechos para jugar en el Real Madrid está hecho para jugar en el Real Madrid yo creo que si Mbappé quiere ir al Madrid tiene Madrid quiere Mbappé ¿quién somos nosotros para evitarlo, no? es un match ideal bueno, cerramos aquí Tertulia y no vamos al ping-pong porque vamos al pecho frío y como siempre en el pecho frío cedo la palabra al pecho frío principal del fútbol postmoderno tira Julián con la pecha fría ah, que va por mí no pensaba que ibas a mencionar a Julián así como te presentamos al principio del programa madre mía no, yo creo que aquí el pecho frío uno es claro que es Al-Kaleifi perdón, perdón, perdón el pecho frío hay que matizar es decir ¿quién queda peor con el culo al aire después de que Mbappé supuestamente se vaya del Paris Saint-Germain? para mí pues lo que decía Al-Kaleifi es el gran pecho frío porque lo que mencionábamos un poco hace nada que es que se le han ido tres jugadores en top en un momento dejan el culo al aire al Paris Saint-Germain y da una sensación de que el proyecto Paris Saint-Germain se está acabando no significa que no vayan a continuar estando entre los grandes equipos de Europa pero que ya no van a ser un equipo que compita sistemáticamente por ganar la Champions pero es que eso creo que es una cuestión de mala gestión del presidente porque el presidente podría haber en su momento apostado por entregarle las llaves a Neymar por ejemplo si tú confías en que Neymar es el líder e irá por él y durante mucho tiempo hubo ese ego entre los dos de quién era el líder y tú sabías que Mbappé se iba a ir lo sabías y al final apostaste por Mbappé sabiendo que era una carta perdedora pues apuesta por Neymar a ver si eres capaz de que no salga tanto de fiesta haciéndolo el líder y el buque insignia del club y lo tienes ahí y si hubieses juntado con Messi pero estás hablando como si no se hubiera hecho quiero decir Neymar llegó en 2017 Mbappé llega el mismo año el mismo año eso son siete años que Mbappé ha estado en el equipo y que no ha ganado la Champions y eso son seis años de que Neymar ha sido el líder o ha podido ser el líder y no ha ganado la Champions yo creo que que hablando claro Mbappé ha fracasado en el Paris Saint-Germain no estoy de acuerdo a Mbappé se le ha entregado Mbappé se le fichó para ganar la Champions sí igual que a Neymar y creo que vale pero yo no estoy hablando de eso creo que se equivoca en el momento en el que Mbappé hace público que se quiere ir al Real Madrid entregándole igualmente las llaves a Mbappé en lugar de a Neymar en lugar de convertir pero Neymar ya tenía las llaves antes de llegar a Mbappé bueno estaban muy compartidas desde el primer momento el problema del Paris Saint-Germain no es que Neymar no tenga las llaves bueno Xavi te estoy dando mi opinión tú tienes la tuya yo te digo mi opinión es que se equivoca porque le entrega desde mi punto de vista le entrega más las llaves a Mbappé porque al final Mbappé tiene un sentimiento de identificación con el club y con la gente de la zona y creo que eso hace que se la entreguen a Mbappé y Mbappé desde el primer día deja claro que se quiere marchar y yo creo y yo hubiese apostado desde el primer día desde el primer día no porque ha estado siete años en el Paris Saint-Germain bueno pues desde el primer día están compartiendo Neymar y Mbappé sin que haya un referente claro de quién es el líder el liderazgo de ese equipo en el Barça por mucho que estuvieran Suárez y Neymar estaba claro que el líder era Messi estaba claro y eso no ocurrió en el Paris Saint-Germain bueno pese al coqueteo al final ocurrió que era Mbappé sí al final el líder y el referente hasta por una cuestión de idiosincrasia terminó siendo Mbappé y porque se lo ganó en el campo y pese al coqueteo que tuvo con el Madrid durante todos estos años a la posible salida y todo no perdió el cariño de la gente el otro día hace muy poco se hizo una especie de banderazo incluso en el campo hasta con ultras incluido y nuevamente fue el más ovacionado y el que llevaba la batuta para mí en toda esta historia el más perjudicado el más golpeado es Vinicius por una cuestión de que es hasta el momento el delantero más importante del Madrid porque estaba llamado también a ser el gran referente a ganar próximamente el balón de oro y llega un jugador que es donde mejor se desempeña es en la izquierda que es precisamente donde mejor juega él está claro puede jugar un 4-3-1-2 los dos jugando adelante pueden cambiar las posiciones pero alguien pierde en toda esta historia y para mí es Vinicius yo entiendo por dónde vas y puedo llegar a estar incluso hasta de acuerdo pero no lo estoy porque creo que Mbappé va a jugar delantero centro entonces lo tengo bastante claro sí, pero aunque el juego delantero centro puede pasar algo parecido a Griezmann y Messi que aunque no juegan en la misma posición es misma zona de influencia y el espacio que ocupan y Mbappé que puede jugar como centro delantero de hecho lo está haciendo en esta temporada donde mejor se desarrolla y hasta lo ha dicho cuando estaba Galtier como técnico es en la izquierda sí, sí eso no lo discuto pero creo que va a ocupar otro rol y creo que se van a acabar adaptando bueno puede ser que estos dos sean los pechofríos lo que queda claro es que Alkelhaifi ha hecho todo lo que él podía para mantener a Mbappé lo ha mantenido 7 años y que ni así ha ganado la Champions quiero decir igual al final tampoco es tan mal negocio que se vaya Mbappé bueno eso ¿cuántos años lleva Guardiola en el City? ¿cuántos años lleva Guardiola en el City? porque la ganó el último año pero metiendo billetes y tiempo y el City no solo con Guardiola con otros entrenadores y no la ha ganado ¿y sabes quién ha metido billetes? también ¿quién? pero quiero decirte que no es tan fácil ganar una Champions que lo dices como que ha fracasado por no ganar una Champions pero no es tan fácil ha fracasado no digo que sea un fracasado ni mucho menos simplemente que lo ficharon por una cosa es el mejor jugador del mundo cobra lo máximo todo lo que tú quieras y no lo ha conseguido eso es una realidad y Vinicius igual un poco preocupado sí que está y el tema económico también va a tener ya hasta dos jugadores del plantel que cobre más que él que estaba llamado a ser el mejor jugador no digo tanto de Bellingham porque es otra posición llegó hace poco al Madrid bueno puede sufrir menos y más hasta va a gozar de la posibilidad imagínense como lanzador Bellingham tirándole pelotas a Mbappé pues sí pues sí va a ser un equipazo si llega al Madrid va a ser un equipazo yo creo que el resto de equipos ya lo he dicho no solo de España sino de Europa van a empezar a tener miedo bueno tendrá que espabilar y tendrá el fútbol pasará todavía a otra dimensión bueno lo dejamos aquí veremos qué pasa finalmente con lo de Mbappé y ahora es cuando se queda en el París pero bueno no lo creemos parece raro sí muy bien seguro seguro que queda algún capítulo más del tema de Mbappé pues nada bajamos persiana y nos vemos la semana que viene con más fútbol postmoderno si Dios quiere y si no también chao adiós chao pues Dios 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 Gracias por ver el video